Qué gusto saludarte, Diego Di Marco. Gracias, gracias. Algo muy útil en momentos de pánico. Fíjate que estamos viviendo momentos de alerta. El cuerpo está en un estrés, aunque no lo tenga, un estrés constante y pánico y miedo. Por eso, hoy traigo tres ejercicios para que los hagas en casa y baje tu nivel de alerta y de miedo. Los voy a empezar a hacer en este momento. Vamos a verlos. Seguramente has vivido momentos de ansiedad, de miedo, de pánico. Quédate aquí que traigo tres ejercicios para que puedas bajar esos estados de estrés. El día de hoy me acompaña Daca Río, especialista en salud y todo el equipo de Ponte Fit. ¿Qué vamos a hacer? Primer ejercicio. Vamos a entrelazar las manos por detrás de la espalda y vamos a rotar los hombros hacia atrás. Con el pecho abierto, vamos a inhalar profundo por la nariz en tres tiempos. Inhala. Uno, dos, tres, sostén y exhala. Vamos a ayudar a que se abra el pecho, a que salgan las emociones. El siguiente ejercicio ayuda a relajar todos los músculos del cuerpo. Vamos a microflexionar las rodillas, palmas de las manos a las rodillas. Vas a inhalar, vas a sacar el aire, sacando la lengua, casi quieres que toque tu barbilla, ojos muy grandes como si se te fueran a salir y vas a hacer un ah, el sonido de un león. Como un tigre. Inconscientemente estás soltando todo el estrés acumulado en cada célula de tu cuerpo. Y el último ejercicio tiene que ver con anclar a la hora de tener un miedo, recordar cosas del pasado positivas. Elige cualquier elemento que traigas, un collar, anillo, la banda de tu cabello, lo que sea. Cierra tus ojos un momento y ve a ese lugar, persona o momento que te trae felicidad. Envía toda esa luz y todo ese amor al objeto y abre tus ojos suavemente. Gracias a todo el equipo de Pontefit. ¡Fuerza México! Muchas gracias Diego. Por ejemplo, ¿qué momento recordaría si te tocas algo? La primera vez que vi a mis hijos. Exacto, exacto. Donde está tu mente, estás tú, está tu enfoque. Muchísimas gracias. Gracias Diego Di Marco.